Cabrón de la Sierra Muevelo, muévelo mamita, muévelo Muevelo mamita, muévelo Muevelo mamita, muévelo Muevelo pa' abajo, muévelo pa' arriba Si se enojan tus padres, no importa lo que digan Muevelo pa' abajo, muévelo pa' arriba Si se enojan tus padres, no importa lo que digan Muevelo mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Sacuda, sacuda Muévelo, mamita Ritmo, con los cabros de la sierra Cabros de la sierra Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo a la derecha Muévelo a la izquierda Mueve tu cintura como una culebra Muévelo a la derecha Muévelo a la izquierda Muéve tu cintura como una culebra Muévelo, mamita, muévelo Muévelo, mamita, muévelo Muévelo mamita, muévelo Muévelo mamita, muévelo Muévelo pa' abajo, muévelo pa' arriba Si se enojan tus padres, no importa lo que digan Muévelo a la derecha, muévelo a la izquierda Mueve tu cintura como una culebra Muévelo mamita, muévelo Muévelo mamita, muévelo Muévelo mamita, muévelo Muévelo mamita, muévelo Badass